Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Palabra suelta con usted. La plataforma ColectiVoz, nuestro escenario para llevarle palabra suelta este comienzo de año 2019, que por cierto le deseamos la mejor suerte del mundo. Siempre dicen que uno tiene que acompañar a la suerte y no fiarse tanto de ella, pero la mayor suerte sería que en nuestro país las cosas funcionen, empiecen a enderezarse y funcionen de mejor manera, que cesen, por ejemplo, las persecuciones políticas, que recuperen la libertad aquellos que en muchos casos injustamente la han perdido, porque se ha politizado demasiado a la justicia, se ha judicializado a la política, y tenemos los conocidos casos del lawfare, no solo en Ecuador, en muchas partes de este planeta, particularmente en nuestra región, en América Latina. Vientos difíciles soplan con el auge del neoliberalismo. Atilio Borón habla del neoliberalismo al neofascismo, por ejemplo. Y a pesar de todo eso, 2019, nuestros deseos son que sea un buen año para usted que nos ha seguido en ColectiVoz y que estamos comprometidos a mantener este esfuerzo que intenta sobre todo romper los cercos mediáticos, los apagones mediáticos. 2019, este año que recién comienza, será año de elecciones también. Se renovarán los gobiernos seccionales, los gobiernos que a usted más le interesan. Usted es vecino de un cantón, de una parroquia, de una ciudad, y usted va a renovar a los funcionarios de esa ciudad, de esa parroquia, de ese cantón. Y entonces, viviremos campañas electorales y probaremos otra vez a la bendita libertad de expresión de los medios clásicos comerciales que producirán apagones mediáticos. Y esfuerzos como este, el de ColectiVoz y otros, quizá ayuden a romper esos apagones. Nuestro compromiso es darle voz a aquellas personas que tendencialmente los medios comerciales se la niegan. Así que, con este compromiso, arrancamos 2019 y vamos a conversar con una joven economista, Diana Morán. Diana es guayaquileña, que ha quedado dicho, es economista, estudió en la Universidad Estatal de Guayaquil, así que es un producto de la educación pública, pero también maestría en una Universidad de México. Ella misma ya nos va a contar de qué universidad se trata allá en México, que este país maravilloso ha acogido a tanto latinoamericano. Diana, bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí en Palabras Sueltas. Gracias, Javier. Gracias a ColectiVoz también por estar acá. Y también me uno a tus buenos deseos para este 2019, 2019, nuevo año, nuevo comienzo. Y esperemos que los vientos que se están ahora mismo, que están circulando en América Latina, se alejen un poco de esto. Sí, ¿qué sería lo mejor para ti en 2019? 2019 para mí, en términos del país, me uno también a tus ideas, ¿no? Que nos alejemos de este auge, de este volver a iniciar del neoliberalismo que está tomándose en América Latina. Un poco nos contagiemos del cambio mexicano, ¿no? A propósito del ascenso de su último gobierno. Y en lo personal, pues, seguir. Seguir acá con la investigación de lo que te hablaré más adelante. Estás vinculada a la academia, eres profesora de la estatal. Así es, ¿no? Entonces, seguir abriéndonos con la investigación de la economía heterodoxa y, bueno, echarle, ¿no? Echarle. Diana Morán, le reitero, nuestra invitada. Yo decía, estudios de posgrado en México. Sí. ¿Cómo se llama la universidad mexicana que te acudió? Universidad Autónoma Metropolitana. Universidad Autónoma Metropolitana. Claro, hay algunos otros ecuatorianos que han estudiado en esa universidad autónoma metropolitana. México, que ha sido un referente de América Latina, hoy tiene un gobierno más bien progresista. El llamado AMLO, Andrés Manuel López Obrador. No hace mucho tú regresaste a Ecuador, un poco más de un año. Y ya AMLO, Andrés Manuel López Obrador, era un personaje de la política mexicana. ¿Cómo lo recuerdas tú a él? Sí. Particularmente, bueno, el Estado, antes de tener este cargo de presidente, él fue el gobernador de la Ciudad de México. Él estuvo, ¿no? Una suerte de alcalde, ¿no? Estuvo en el gobierno de la Ciudad de México y ha estado en la palestra política, ¿no? Latente en los últimos 15, 20 años en México. Y es interesante porque el viraje que está teniendo América Latina, América del Sur puntualmente, hacia los gobiernos de derecha en México, está ocurriendo exactamente lo contrario. Y a mí me resulta muy interesante, ¿no? Cómo acá se está dando ese viraje, estamos nuevamente pensándonos en términos de salvación de los gobiernos de derecha y allá se ve lo contrario. AMLO es un personaje en México, odiado, amado y ahora mismo, y por eso ganó, creo que con bastante augura las elecciones últimas en México, porque él se presenta como ese personaje de cambio. De cambio, pero no ese cambio hacia la derecha, no hacia el conservadurismo, sino todo lo contrario. Y porque también en México la cuestión de la corrupción también ha sido brutal. Ese ha sido el detonante. Sí. Y creo que buena parte de la gente en México lo ve a Andrés Manuel López Obrador como el personaje, producto de su sencillez, de su manera tan tranquila de moverse, como el personaje que quizá por fin logre romper ese círculo vicioso de la corrupción. En México le llaman la mordida, ¿no? Sí, de la corrupción de la mordida, ¿no? Que es acá la coima. Sí. Y del deterioro social también. Esos han sido los pilares, o sí, los caballos de batalla de AMLO, la lucha contra la corrupción que ya desborda en México a todos los niveles, son tan desafiantes ya, llega un punto de que la corrupción se percibe, se enmascara, se condona, y a eso aunado con el deterioro social, la desigualdad en aumento, la pobreza en aumento, deterioro de salarios, de ingresos, etcétera, etcétera. Es lo que a AMLO le ha permitido ahora salir como este superhéroe, ¿no? Como este Mesías, de alguna forma, porque es visto en México como un personaje mesiánico, como el Salvador, de hecho, cuando tenía pláticas con mexicanos, con amigos mexicanos, lo veían de esta manera. Y has mencionado, es visto como este superhéroe, que en la cultura popular mexicana también es importante, porque los enmascarados en México, quien no, bueno, tal vez tú no, pero el santo, por ejemplo. El santo, por supuesto, es un ícono, incluso de las generaciones jóvenes en México. Y él tiene ese estatus de superhéroe. De superhéroe, AMLO. Hemos hablado de la corrupción y hemos conocido el tema de México, la mordida, el partido en el poder durante más de 60 años, pero también en el caso de Ecuador, de Argentina, de Brasil, se ha usado el tema de la corrupción, pero esta vez para acabar con los políticos progresistas. Como dijo alguna vez el propio Rafael Correa, con los políticos progresistas, con un añadido importante, con vocación de poder. Porque a veces te puedes encontrar con gente progresista, de izquierda, que no quiere el poder y se aleja un poco de las prácticas partidistas, en fin. El objetivo es acabar con los dirigentes progresistas con vocación de poder. Y se ha usado como caballito de Troya el tema de la corrupción. Entonces, ¿qué diferencia ves entre lo uno y lo otro? En nuestro caso, lo que está ocurriendo en Argentina mismo, la situación va por el lado de que estos gobiernos progresistas, que han estado durante los últimos 10 años acá en América del Sur, han tenido como una de sus propuestas más importantes el combate de la corrupción que le precedió, de esta corrupción que nace, que se gesta también, dentro del neoliberalismo. Y lo están usando como un arma, como tú dices, como un caballo de Troya, porque si ese gobierno prometió luchar contra la corrupción, y a ese punto van, ¿cómo es posible que haya corrupción también? Y es el argumento que utilizan. Ahí, de alguna forma, disfrazan, enmascaran sus corrupciones anteriores, que evidentemente la historia lo saca a flote, y están haciendo uso de eso. Y seguramente una vez que AMLO acabe con su gobierno ocurrirá lo mismo. Entonces acá le dan un viraje. Tú prometiste luchar contra la corrupción, entonces si te encontramos tan solo un evento en el que se pueda demostrar que tu gobierno, durante tu gobierno, se incurrió en esas prácticas, pues ahí está, nos fallaste, y por eso adiós con los gobiernos progresistas. En el caso de Ecuador, la cuestión es muy descarada, por lo menos es mi lectura. Hablan ahora de 70.000 millones de dólares en corrupción. 70.000 millones de dólares. Es decir, un poco menos del 70% de todo el Producto Interno Bruto del Ecuador. ¿Es posible eso, Diana? ¿Se te hace realmente creíble una cosa así? En realidad no. Esto, yo como economista, tú acabas de dar la cifra, estamos hablando de casi el 70% del PIB en malversación. Es una cifra inverosímil. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Yo cuando tengo estas discusiones con mis colegas, que precisamente tienen el mismo argumento, pero mira, el gobierno que prometió luchar contra la corrupción, también ha sido corrupto. Dice, pero antes no se veía estos niveles de corrupción, ¿no? Es uno de los argumentos que más se utiliza. Antes no se observaba esto. Y yo les menciono, lo que ocurre es que antes no existían los mecanismos para evidenciar, ¿no? No existían los procesos. No se había construido ese marco para poder evidenciarlo, ¿no? Y ahora existe. Antes no. Entonces, si antes ya se sabía, con los gobiernos, ¿no? Que ocurrieron antes de los últimos 10 años, ya se podía evidenciar la corrupción. Ya se estaba latente la corrupción, aún que no existían los marcos que te permitieran observarla ya con mayor detalle. Entonces, si nosotros pudiésemos trasladar los mecanismos que tenemos ahora para evaluar la corrupción anterior. Y yo estoy segura que ahí, sí, esa cifra, sí sería elevada. Pero los 70 mil millones... No, no, no. Nos van a obligar a hacer el inventario de los temas de la corrupción y las grandes fortunas que surgieron en el Ecuador, en los gobiernos como, por ejemplo, los de Velasco y Barra. Son conocidísimos los nombres de las familias ilustres que acumularon enormes fortunas materiales. Nos van a obligar a hacer el inventario de las empresas públicas que estaban en manos de determinados nombres, insisto, ilustres, que las manipulaban y hacían con ellas. Solo las telefónicas, recordemos cómo era el tema. Nuestra falta de capacidad de almacenamiento en el gas, por decir algo. Nuestra crisis energética de electricidad, que nos ponían barcazas en las costas ecuatorianas y pagábamos muchísimo dinero por esa generación de energía eléctrica porque habíamos postergado las inversiones en centrales hidroeléctricas. Nos quieren hacer que hagamos todo ese repaso de ese país desinstitucionalizado en el que surgieron supuestamente grandes familias al calor de esta enorme corrupción. Como que si no tuviésemos historia, como que si no tuviésemos memoria, ¿no? Y memoria propia. Tú eres bastante joven, quizá, pero quizá algún abuelito te contó cómo era el Ecuador de esa época. Por supuesto. Sí, hay una suerte de memoria selectiva. Apelan a eso. Traen algunos eventos del pasado, los mezclan con eventos recientes y tratan de reconfigurarnos esto, una memoria limitada, eliminando toda esta cantidad de información histórica que conocemos, ¿no? El último periodo neoliberal que vivimos, que no es tan lejos, ¿no? Bueno, yo he estado bastante joven, pero que haciendo un recorrido breve, ¿no?, de búsqueda bibliográfica, es evidente. Entonces, tratan de, de alguna forma, ¿no?, se ha conjugado toda la estructura de poder, pasando por medios de comunicación, etcétera, etcétera, para ocultar, para poner en una burbuja, para que no veamos. En el caso ya de los ecuatorianos que vivieron esos periodos históricos de corrupción evidente, ¿no?, de corrupción desbordada, bueno, tienen esa vivencia, esa historia, pero de las generaciones a las que yo pertenezco, a nosotros nos están tratando, ¿no? No vivimos esos periodos, no vivimos esas etapas, entonces hay un ocultamiento para nosotros. Entonces, no lo vemos, no lo vivimos, entonces no lo conocemos. Y están reproduciendo eso. Si yo te pregunto por el periodo de Febrez Cordero, por decir algo, León Febrez Cordero, que fue presidente del Ecuador a comienzos de la década de los 80, del siglo pasado, 82, 86, 84, 88, 84, 88, sí, claro, qué bruto, 84, 88. A él lo sucedió Rodrigo Borja, que llegó hasta el 92, y después Sixto Durán Ballén hasta el 96. Si yo te menciono Febrez Cordero, 84, 88, tú estabas jugando a muñequitas todavía, si es que era, o tal vez podías ser carritos, como sea. Sí, bueno, yo hacia el final de su gobierno tenía un año de edad. Ah, mira tú. Sí, no, 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 no viví. Ni idea, ¿no? Ni idea. Pero, por supuesto que yo te puedo, si tú me mencionas el gobierno de León Febrez Cordero, yo te recojo algo nada más, ¿no? Con una cosa me quedo. Como estudiosa de la economía, profundizó la sucretización de la deuda. Y yo lo tengo clarísimo. Una deuda que ya veníamos acumulando se potenció durante su gobierno. Su sucretización que empezó con Osvaldo. Con Osvaldo, sí, por supuesto. Él continuó en la misma línea. Entonces, si me mencionas, por supuesto, no lo viví, pero sé cuáles fueron las implicaciones de esa decisión de política económica que tomó en su momento. A eso se le tiene que agregar, ¿no? También nuevas firmas de carta de intención, etcétera, etcétera. Pero puntualmente, esa renovación o profundización de la sucretización, eso tuvo complicaciones, tuvo consecuencias, ¿no? Una década después. Entonces, tengo memoria ahí. Y la sucretización misma, como un acto de corrupción, pues. Como un acto de corrupción, ¿sí? Se englobó toda la deuda que se había contraído, ¿no? Por las instituciones privadas. Deudas de todo tipo. No solo de las empresas, sino deudas de personas naturales que se habían utilizado, no con fines productivos. Es interesante. Ya cuando se escarba un poco más en el tema. Y se mezcló, se licuó toda esa deuda, la asumió el Estado, la asumimos nosotros, y ahí quedó el asunto. Sí, recuerdo toda esa época, ¿no? La gente empezó a endeudarse en dólares, se fue de las manos, el endeudamiento en dólares. Después se inventaron dólares para viajeros, que eran unos dólares preferenciales. La gente hacía feria con esos dólares. Pero ahora el tema es, porque demos un brinco, ¿no? Y vayámonos 99-2000 con la dolarización, que es la crisis ya del sistema financiero, la crisis de la deuda. Ahí surgen otros esfuerzos. Jubileo 2000. El trabajo para hacer una auditoría integral, del crédito, en fin. Y si la dolarización nos costó alrededor de 8.000 millones de dólares, ahora que hablan de que en los 10 años de la década ganada fueron 70.000 millones de dólares. Entonces, claro, lo que se nos está queriendo decir, lo de la dolarización es nada, al lado de lo que pasó en la reciente década o la década anterior. Creo que ahí está también la trampa. Ahí está la trampa. Minimizar, ocultar, ¿no? Todo lo que ocurre, que en ese caso, una crisis económica financiera con profundas repercusiones sociales, ¿no? El fenómeno migratorio, migratorio que tuvimos, la precarización de las condiciones de vida, esos fenómenos que no se han evidenciado en la última década, que han desaparecido. No, pero se trata de minimizar lo que ocurrió, ¿no? Y proyectando de alguna forma, poniendo en los reflectores, son 70.000 millones, que como dice el expresidente Rafael Correa, hasta el día de hoy, y él lo manifiesta constantemente en Twitter, no han podido demostrar o probar que en realidad ocurrieron, ¿no? Esa corrupción que llega al monto de los 70.000 millones. Aún no pueden. Y personalmente, considero que no van a poder. No, pero es el titular, es lo que vende. Y lo seguirán haciendo, porque ahora estamos asistiendo, hemos recién empezado 2019, ya he visto en diarios, el diario del comercio el otro día hablaba, y enseñaba fotos de toda la institucionalización del aparato o de la administración de justicia, y enseñaba fotos de lugares que están vacíos, sin público, ¿no? Como una demostración del despilfarro para también estigmatizar de esa manera al periodo de la Revolución Ciudadana. El despilfarro. Si hay atención pública, si hay mejoramiento de la atención pública, es un despilfarro. Hay también una lógica muy perversa en todo eso. Sí, una manipulación. Te cuento el caso de una amiga de la familia, ella es obstetra, y hace dos años estuvo trabajando en un centro de salud, en un pueblito, en Loja, en donde, de acuerdo a lo que ella me contaba, le decían los pobladores, aquí nunca hubo una casa de salud. Entonces, en términos de esto, del despilfarro, crear en un pueblo tan pequeño, ahora no recuerdo el número de habitantes, pero en serio es muy reducido, una casa de salud, con la lente actual, es un despilfarro. Pero si tú vas y le preguntas a esas personas qué sienten ellos al tener ahí una casa de salud con dos o tres médicos, crearon, construyeron la casa de salud, llevaron ahí a los médicos, eso no, por ningún lado, en términos de eficiencia económica, puedes pensarlo como un despilfarro, no despilfarro, sino como una ineficiencia, pero en términos del bienestar de la población, eso es un logro muy grande. ¿Cómo se mide ese bienestar? ¿Cómo lo mides? Porque yo podría, y aquí es el debate que deberíamos de meternos en la sociedad ecuatoriana, y tú eres economista, y ya te voy a hacer preguntas más específicas sobre la economía, a la luz incluso de lo que está aconteciendo hoy en día. Pero, en esa lógica, en donde lo público es el despilfarro, y lo privado, ahí no se despilfarra nada. Pero uno se pregunta, en esas ciudadelas estamos en Guayaquil, amuralladas, no quiero suscitar ese tipo de odios, no se trata de eso, pero San Borondón es lo icónico de eso. Y si ves estacionados, ves estacionados cinco, seis vehículos de altísima gama, afuera de una de las casas en una ciudadela como esa, ahí no hay despilfarros, ahí nunca se hablará de despilfarros, porque yo soy el dueño de esos recursos, y yo puedo hacer con esos recursos lo que me da la gana. Para una economista como tú, ¿no existe acaso todo un esfuerzo social, nacional, que incluso produce el bienestar individual? Entonces, ¿podemos o no podemos hablar de despilfarros también en esos escenarios? Claro, con la vista ortodoxa, con la visión ortodoxa, por supuesto, el Estado tiene que ajustarse a ese cinturón, ¿no? En términos de lo medible, como tú decías, pero cuando ya lo llevamos, ¿no?, a la parte social, hablando de bienestar, de mejoramiento de condiciones de vida, eso que en algunos casos no se puede medir, no forma parte, no lo podemos contabilizar, ¿no?, con precisión en el PIB, ¿no? ¿Cómo puedes medir esto? Entonces, desde ningún punto de vista podemos hablar de despilfarro. En cuanto a este exacerbado gasto público del que tanto se habla, ¿no?, y esa es la némesis en general de los gobiernos de derecha, ¿no?, de este tipo de ideología, la némesis es el gasto público, en este caso, por supuesto, que durante el gobierno anterior fue muy importante, entonces se habla de, ah, es un Estado derrochador, el gasto público creció, se duplicó, pero hay que ser un poco más minucioso y pensar, a ver, ¿el gasto público en qué sector? Entonces, ya nosotros cuando vemos las cifras, evaluamos, vemos que son sectores sociales, educación, salud, vivienda, entonces es un gasto social, sí, creció el gasto social, sí, aumentó muchísimo el gasto, pero es el gasto social, es el gasto que se transforma, se traduce en bienestar. He escuchado a periodistas de esos medios, Andrés Carrión, se lo he escuchado, no, hay que decir los nombres e intentamos decirlos con respeto y si suscitamos una discusión en hora buena, la gran farra del periodo pasado, la factura hay que pagarla y llegó el momento de pagar esa factura de la gran farra que tuvo gran inversión social, que incluso desde una lógica económica era un modelo contracíclico, para, si no hay inversión, el Estado invierte y provoca, sigue suscitando el crecimiento. La gran farra hoy tenemos que pagarla y empiezan a usarnos ese lenguaje para justificar las políticas ortodoxas, ¿no? Ah, gastamos mucho, ahora vamos a tener que ahorrar. Por ahí empieza entonces el bombardeo también mediático, ¿no? Así es, porque se habla de esto, ¿no? Creció el gasto, pero ¿qué gasto? Sectoricemos qué gasto creció. Es la misma lógica que utilizan cuando se habla de que la burocracia, que el gasto en sueldos y salarios también, ¿no? Se triplicó, aumentó tantas veces, ¿no? Pero ahí también hay que nuevamente ver, enfocarnos qué tipo de gasto, qué tipo de sueldos y salarios se pagaron. Y entonces ahí se ve que eso, ese aumento en el gasto, en el pago de sueldos y salarios se debe a qué? A la ampliación de los servicios educativos y de los servicios de salud. Entonces hay más médicos, más policías, perdón, más policías, más médicos, más profesores con mejores sueldos. Yo sé que la confusión se te produce porque a veces los profesores parecen policías. A veces, a veces. Bueno, en mi caso no espero, pero por ahí va. Entonces también ocurre lo mismo, pero entonces se enmascara y se utiliza no solo el argumento de aumentó la burocracia, hay más servidores públicos. ¿Qué servidores públicos? Es la misma lógica que sigue la del gasto. Aumentó el gasto, aumentó el pago de sueldos y salarios, pero ¿en dónde? ¿Cómo? La otra gran trampa, Diana, es cuando nos hablan de los subsidios, ¿no? Que es otra mala palabra, ¿no? Para los economistas ortodoxos, ¿no? Nada se debe de subsidiar, todo lo tenemos que llevar a precios reales porque hemos porque hemos sincerado los costos, ¿cómo ves el tema de los subsidios tú hoy? Porque ese va a ser otro instrumento que ya lo empezaron a utilizar para justificar el incremento en los precios de los derivados de las gasolinas. Sí, nuevamente apelan a esta idea de Estado ya no derrochador, sino paternalista, ¿no? Un Estado que de alguna forma solapa, ¿no? Esta falta de ineficiencia de los hogares y, bueno, lo utilizan de la misma manera, ¿no? ¿Qué pasa con los subsidios, ¿no? El Estado está cubriendo subsidios, el Estado está destinando muchos recursos a un subsidio ineficiente, ¿no? Pero nuevamente es esto, es la generalización, ¿Cómo lo tratan? El tratamiento que le dan para justificar una medida, ¿no? Lo cínico es que mientras dicen eso, hablan de remisión tributaria, por ejemplo, ¿no? Y esa es pensada ya no como un Estado paternalista, sino como un Estado que está generando las bases para que la inversión productiva, que la única inversión productiva en términos de la economía ortodoxa es la inversión privada, ¿no? Entonces, para que el Estado siente las bases, potencia esta inversión privada. Entonces, ahí sí es necesario que el Estado se comporte como este Estado paternalista. Pero cuando se utiliza esta idea de Estado paternalista para suplir de alguna forma algunas deficiencias en cuanto a los ingresos en los hogares, ahora sí es un Estado que está perturbando totalmente la economía. Ese gasto sí no debe ocurrir. Y es terrible que este discurso se pretenda sostener porque te conozco y teóricamente, ¿no? Ya vamos a hablar de uno de los temas que te apasionan en la economía, pero digo, te conozco preocupada de esas otras cuentas que son como contingencias difíciles de asentar en un balance, ¿no? En las cuentas nacionales. El cambio climático, por ejemplo, ¿no? Cuando decíamos hace poco un hogar consume tanto, su huella ecológica es mucho más profunda. En Naciones Unidas se hablaba de responsabilidades compartidas, todos somos responsables, pero diferenciadas. No todos somos responsables en la misma proporción. Entonces, cuando provocamos estos niveles de consumo, hay una política irresponsable frente a esos niveles de consumo. Sí, en el caso de la economía lo aborda de una forma sencilla, la economía ortodoxa nuevamente, ¿no? Dice, bueno, si se contamina, si se genera esta huella ecológica, simplemente para contrarrestarle hay que pagar, darle un precio. Si le damos un precio, pagamos por esto, usted puede seguir contaminando. Y es lo que sucede a nivel global con todos estos acuerdos entre los países para reducir las emisiones de carbono, que en realidad no se han reducido, ¿no? Simplemente ahora tú pagas por limpiarte la conciencia, listo, es lo que hacen los países, nos siguen produciendo esas escalas industriales, contaminando, pero ahora si yo excedo mi límite de emisiones de CO2, yo te pago, listo, y ahí queda saldada la cuenta, la contaminación existe. Y acá también ocurre lo mismo, ya a nivel más micro del consumo, un poco apelar a esta idea de consumamos más, un consumo ya que se, un consumo no duradero, que se repone, un consumo de bienes que se repone constantemente, va generando problemas, va generando problemas en el medio ambiente, y es evidente. Un poco acá todos tenemos, bueno, acá en la sociedad ecuatoriana, se escucha, yo escucho mucho en mi círculo esta crítica, es que aquí yo no me puedo comprar un carro, no sé qué, entonces queremos tener esta libertad de poder consumir, pero vemos ejemplos de otros países en donde tienen esta supuesta libertad de poder consumir, pero por ejemplo la contaminación se ha elevado a niveles que es insostenible, el mismo caso de México, a mí cuando me dicen pero es que en México tú te puedes comprar un carro con 5 mil dólares, y es cierto, tienen fábricas que producen carros allá, pero también las condiciones ambientales en México son tan malas que hay días, semanas incluso de contingencia ambiental, entonces, claro, tú puedes consumir y puedes cambiar de carro en pocos años, pero eso tiene un impacto en el medio ambiente que tampoco se considera. Con el añadido, Diana, y tú conoces bien la realidad mexicana, yo no tanto como tú, pero, y todo el mundo puede hacer eso, porque México por un lado puede hacer carro, puedes comprar un auto de 5 mil dólares porque tienen conocidísimas ensambladoras, seguramente han añadido componentes nacionales, mucho mejor que en el caso ecuatoriano, pero también sabemos que en México hay zonas de pobreza, ya no solo de pobreza, sino de miseria, a todo eso no puede acceder todo el mundo. Bueno, México es un país que es el único país, creo, de América Latina, sí, es el único país de América Latina en donde el último boom de precios de petróleo no se tradujo en una mejora del bienestar de la población, fue el único. Se quedó en los sectores dominantes. así es, se quedó, entonces, esta misma idea, si tú tienes los 5 mil dólares, por supuesto, puedes acceder, pero gran parte de la población no puede acceder a este tipo de consumo, a este tipo de bienes, los que sí constantemente están cambiando de carro y todo eso, pero eso es un dato y es también lo que ha permitido, a propósito de lo que hablamos al inicio, que hanlo hacienda. Acá hubo una y eso está demostrado, el mismo FMI, Cepal, lo han evidenciado en el caso de Ecuador, que ese boom, el último boom petrolero, sí se tradujo y Ecuador es la bandera, es el ejemplo a seguir, cómo esa esa bonanza de recursos sí se tradujo en una reducción de pobreza y en una mejora de las condiciones de vida de la población más pobre. Pero la misma Cepal hoy, al día de hoy, está diciendo que el comportamiento económico de Ecuador en 2019 probablemente sea la gran decepción de América Latina porque hemos abandonado las políticas de gran inversión social para meternos en un camino de la ortodoxia económica y eso creo que plantea un escenario muy malo para el Ecuador. Sí, y es una paradoja porque internamente el discurso que se maneja es de que las políticas que se están tomando ahora nos van a permitir repotenciar el crecimiento, la producción, pero los focos fuera, fuera ya de nuestro territorio, Cepal como institución ve exactamente lo contrario. Entonces, es una paradoja, cómo se ve desde afuera con una perspectiva bastante negativa de lo que nos depara en el futuro y acá se maneja el discurso contrario. De hecho es, reduzcamos el gasto porque lo acaba de decir el presidente en la última, el día de ayer creo que fue, estoy un poco perdida con la fecha, recién llegado. Recién llegado de España, vacaciones en España. Mencionaba esto, estamos generando un ahorro para el futuro. Estamos cuidando a las generaciones del futuro, sí. Y Cepal ve exactamente lo contrario. Sí, sí. Ajustes en los precios de los derivados, aunque nos dicen que la gasolina super cayó unos pocos centavos, porque ni siquiera la han ajustado a un precio definitivo, sino que la someten a los vaivenes del mercado. Del mercado. Lo cual siempre será muy peligroso para una economía como la ecuatoriana. Diana, hablábamos hace muy poquito, por ejemplo, de la variable cambio climático y lo difícil que resulta para la economía hacer un cálculo monetario de todas esas variables. Pero tú también estás interesada en un tema que es muy importante y que recién, precisamente, en la década pasada en el Ecuador se empezó a hablar. El trabajo que sostienen las mujeres, por ejemplo, ¿no? Es muy común una mujer que se dedica a su casa y hace un trabajo extenuante. Si le preguntan usted en qué trabaja, te responde no, yo no trabajo. Y se está sacando la madre diariamente, pero la respuesta es no, yo no trabajo. Ahí hay un tema cultural, económico muy profundo que no sé qué ves tú necesario para empezar a cambiar. Sí, y como tú bien mencionas, fue en el gobierno anterior en donde se empezó a medir ese trabajo invisible porque es tan común, lo tenemos tan interiorizado. Incluso, yo hace algunos años tenía el mismo discurso, me preguntaban ¿y tu mamá? Bueno, no hace nada. Entonces, después de haber reflexionado, ¿cómo no hace nada? Yo sé que tengo un trabajo, trabajo en un horario de 7 a 3, cubro 8 horas y ese es mi trabajo, dura 8 horas, pero el caso del trabajo que realizamos fundamentalmente las mujeres en los hogares, no se limita a esas 8 horas, ¿no? Entonces, no es que mi mamá llega, marca la tarjeta a las 7 y dice a las 3 ya me voy, su trabajo continúa y es el caso de todas las madres. Tu mamá es la gran subsidiadora, sostiene a otros sectores de la economía. Y eso ocurre, ¿no? Las mujeres con el trabajo doméstico subsidiamos el otro trabajo, ese trabajo productivo, ese trabajo que sí vale. Entonces, y estamos totalmente invisibilizadas en el gobierno anterior, se hizo toda una medición, ya se instrumentó el INE que empezó a recabar esa información y surge este concepto, bueno, no surge, sino que lo logramos medir de trabajo no remunerado, esa es la denominación, el trabajo no remunerado, que es todo este trabajo de cuidado fundamentalmente que se realiza al interior de los hogares y que está invisible y una cifra que recaba el INEC, lo mide el INEC para el 2013, nos indica que si sumamos todo este trabajo, esta producción de cuidados, de producción de alimentos, si la llegáramos a sumar a darle un valor monetario, este equivaldría para el 2015 al 15% del PIB, 15% del PIB, mucho más importante que otros sectores como la agricultura, por ejemplo, y es un trabajo que está fuera, está fuera de los mercados de la economía. Y eso era para años pasados, para años pasados, 2015, estamos ya en 2019, habría que actualizar eso, ¿no? Sí, lamentablemente los esfuerzos para un poco visibilizar todo este esfuerzo de las mujeres que está oculto, sobre todo, ya nos han seguido dando. Y bueno, estas últimas mediciones datan del 2015, la última, pero ya la medición puntual del trabajo no remunerado, esta encuesta del uso del tiempo se realizó en el 2012 y no ha habido actualización. A la ortodoxia económica no le interesa. No, no le interesa, eso no está en la agenda, totalmente, descartado, ¿no? Esa es una parte de la economía que no importa, que está oculto, como no se intercambia a través de un valor monetario ese tipo de trabajo, entonces es un trabajo que no vale. ¿Y qué empate o relación haces entre esa visibilización del trabajo doméstico y el feminismo? Esa visibilización, pues, ha surgido precisamente de los movimientos feministas, que son los que han estado ahí impulsando, que este discurso o que se empiece a debatir ya en la palestra pública, ¿no? Estas discusiones se lleven y que se busquen transformaciones dentro de la política, ¿no? Dentro de los marcos institucionales, que se valore, que se visibilice pensando en un cambio cultural, porque esto de decir mi mamá no hace nada es parte de toda una cultura, entonces el feminismo busca, por supuesto, utilizando, a través de la política, busca visibilizar, busca este cambio cultural, que se empiece a valorar, que este trabajo, este esfuerzo que todos conocemos, que realizan nuestras madres, que realizan nuestras hermanas, mayoritariamente, tenga un valor, sea considerado. Da pie, digo, a la cuestión del feminismo, que también es otro tema, que en la sociedad ecuatoriana debe profundizarse la discusión. Hace poco asistimos en la Argentina a los movimientos sobre la discusión del aborto, ahora en Ecuador. En estos días. ¿Cómo ves tú ese tema? La agenda de los estudios feministas acá, el movimiento feminista, no es, no tiene, no tiene la trascendencia, no, no se ha masificado, como en el caso de Argentina, por ejemplo, México, los pañuelos verdes, los pañuelos verdes, España, bueno, pero acá está también ese movimiento, ¿no? Y a propósito de lo que mencionas, en estos días se está debatiendo, ¿no? En la asamblea. Y ya se movió la iglesia. Ya está, ya están los sectores no conservadores, están buscando despenalizar el aborto en caso de violación, puntualmente, ¿no? Y eso es parte de los movimientos y de los esfuerzos que han hecho, ¿no? De este empuje que tiene el feminismo como tal a través de distintos colectivos, de distintas asociaciones y es lo que está logrando, ¿no? Que estas inercias que nosotros venimos arrastrando se destruyen, ¿no? Se cedan y, bueno, eso es un gran logro de los movimientos feministas, ¿no? Ese es, bueno, esa es la punta del iceberg, ¿no? Pero detrás de todo eso hay otras agendas también, ¿no? Pero al mismo tiempo hemos asistido penosamente, ¿no? Ni bien inaugurado el gobierno de Bolsonaro en Brasil, no recuerdo el cargo, la ministra, una ministra mujer determinó los niños en azul y las mujercitas en rosado, es decir, como dando no sé cuántos pasos atrás, ¿no? Estereotipando los roles. Sí, la ministra de la familia, la ministra de la familia, sí, yo también veía esa situación que ella mencionaba, ¿no? Y ella dijo en su discurso, mencionó el Estado es laico, pero la ministra es profundamente cristiana, entonces te da una idea de hacia dónde va la política, ya, entonces pasa eso, ¿no? En el caso puntual de Brasil ha habido un retroceso desde la política, ¿no? Muy grande en cuanto a los logros del movimiento feminista, de la deconstrucción cultural del sistema patriarcal. ¿Y qué puede pasar con la economía si volvemos a esos estereotipos que recuperan los roles tradicionales? ¿Has hecho tú una reflexión sobre eso? ¿Qué puede pasar con la economía? Sí, en el caso de la economía esto lo podemos observar a través de las diferencias salariales, este retroceso profundizaría las diferencias salariales, que actualmente en Ecuador rondan el 25%, es decir, una mujer gana aproximadamente por un mismo trabajo un 25% menos que el par hombre. Entonces, este viraje en el caso de Brasil, que esperemos no trascienda a otros países, por supuesto que tiene implicaciones económicas, se van a profundizar, yo podría decirte eso, se van a profundizar las diferencias salariales, es decir, una precarización ya de este trabajo, dejemos de lado el trabajo no remunerado, ese trabajo invisible, el trabajo visible, este trabajo productivo remunerado que realizan las mujeres se va a ver precarizado. Cuando tú dices dejemos de lado ese trabajo invisibilizado, nos ha dado un dato, en el caso ecuatoriano llegó a representar estadísticas que se midieron hasta 2015, el 15% del PIB, hoy está un poco más de 100 mil millones de dólares el PIB del Ecuador, o sea que son 15 mil, más de 15 mil millones de dólares que no se visibilizan y que lo consideramos no trabajo y que preferentemente lo cumplen las mujeres. Es terrible, no podemos seguir trabajando así. No, no, es terrible. Estamos falseando la economía. Estamos falseando la economía y estamos marginando, en este caso unas actoras muy importantes de la economía, como tú lo dijiste, que sostienen las demás actividades productivas. No solo es que estás trabajando, se están invisibilizando, sino que tú estás sosteniendo lo que sí se cuenta, lo que sí vale, pero tu trabajo queda como un gracias, porque a veces ni gracias decimos en nuestros hogares, no por ese trabajo. Porque además esa es otra conducta machista, ¿no? Así es. Es decir, es parte de tu rol y te estoy permitiendo que me sirvas. Así es, así es. Yo pensaba mientras te escuchabas, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos usado un hotel? Muchas veces en nuestras vidas y seguiremos usando. Entre otras cosas, en el hotel te ofrecen una habitación limpia. Pagas por eso. ¿Y quién la limpió? Alguien, ¿no? El hotel a su vez le ha pagado a ese alguien. Ahí se visibiliza, ahí se remunera. En los hogares no, nos resistimos a eso. Es la profunda paradoja, porque eso es trabajo. El trabajo nosotros lo podemos conceptualizar como un esfuerzo humano. es exactamente el mismo servicio. Tú lo acabas de describir perfectamente. Si yo limpio en un hotel, es trabajo, se cuenta, se paga. Si yo hago exactamente la misma labor en mi casa, no. Entonces, es un esfuerzo muy grande. Imagínate, representa el 15% del PB todo ese trabajo, porque es trabajo. Pero si está fuera de la casa, sí se paga, sí tiene valor, sí está valorado. Pero si ocurre en el hogar, con un gracias a veces, ¿no? Sí. Hemos dado por saldad esa transacción. Son las trampas, ¿no? Son las trampas que siempre nos han tirado. Eres profesora universitaria, estás dando clases en la Universidad Estatal de Guayaquil. ¿De qué? De economía. Economía. Microeconomía puntualmente ahora. Ya. No sé si se pueden revolucionar conceptos, por ejemplo, como del Producto Interno Bruto, que a estas alturas cada vez nos dice menos el concepto del Producto Interno Bruto, porque con las tremendas acumulaciones o concentraciones, más bien, que hay en las sociedades y estas inequidades y desigualdades brutales, una variable como el PIB se vuelve cada vez más deleznable. ¿Qué tendríamos que levantar? ¿Qué conceptos tendríamos que mejor utilizar para hacer una mejor radiografía a su vez de las sociedades en las que nos toca vivir? Sí, el PIB como tal no recoge la totalidad de la riqueza, no puede medir ciertas satisfacciones subjetivas, se centra en lo cuantificable, en lo medible, entonces en otros países se hacen aproximaciones, el índice de felicidad bruta, por ejemplo, se incorpora esa satisfacción que tú sientes, se mide, se incorpora, en el caso del PIB, pero sigue reinando como indicador del bienestar de un país, dejando de lado cualquier cuestión distributiva. en el caso yo en mi cátedra yo les hablo puntualmente del trabajo no remunerado y les indico esto, miren, qué ocurriría con el PIB si pudiéramos incluir todo este trabajo que genera producción, que genera servicios, pero que no se cuenta, pero ya poder hablar de un indicador, un nuevo indicador que se utilice como referente, yo pienso que es un reto que no se va a lograr al menos ni en el mediano plazo, porque estaríamos hablando de un nuevo indicador que se ha utilizado no solo dentro de nuestras fronteras, sino que también puede ser utilizado a nivel global. Pero para eso también tenemos que cambiar nuestras matrices educativas, ¿no? Así es, todo parte por ahí, ¿no? Tiene que ser un cambio en ese sentido y en siguientes generaciones se podrá hablar, pero actualmente romper con esta inercia de lo cuantificable, de lo único que es medible, ¿no? Esto es muy complicado, es muy complejo. Ajá. Pero yo creo que es un paso inevitable, ¿no? Que hay que empezar a forjarlo. Tus colores preferidos, creo que tu color preferido es el azul, ¿no? Sí, mi color preferido es el azul. Pero hoy estás de rosado, ¿por qué? Esto es a propósito de una investigación que realizamos en la facultad sobre el impuesto rosa, no sé si habrás escuchado, ¿no? Esta idea que está detrás de elevar el precio de los productos destinados a las consumidoras mujeres, tradicionalmente productos con color rosa, ¿no? Entonces, realizando esa investigación, ¿no? Haciendo esta comparativa de precios, me di cuenta de que yo no tengo productos rosa, ¿no? No tenía y a propósito compré un reloj rosa y compré una blusa rosa, ¿no? Porque empecé a trabajar con el tema del impuesto rosa. Entonces, yo te puedo decir, sí, mi color favorito es el azul, predomina en mi vestuario y este, lo que acabas de ver es lo único rosa que tengo y lo he traído también a propósito de... Como bandera. Como bandera, como bandera, Y claro, con tu experiencia mexicana en México se ensayó con taxis rosas, por ejemplo, ¿no? Sí. Para garantizar seguridad a las mujeres, ¿no? Porque también, por otro lado, ni una menos, vivas nos queremos y todo el movimiento feminista que está en contra de la violencia de género. Funcionaron cosas así, funcionan cosas así. Me refiero a la de México y el taxi rosa especialmente para mujeres y garantizar seguridad en ese taxi. Sí, ahí es una situación, ¿no? Que se ha utilizado también en los transportes, en el transporte público, en el metro, hay unidades especiales, ¿no? También están pintadas de rosa para diferenciar el uso, ¿no? Solo las mujeres pueden subir a determinado autobús. A mí se me hizo muy, muy, muy peculiar ver esta situación, ver buses de rosa y luego ya me comentaron mis amigos, un bus de rosa solo es bus para mujeres. Esto pues para evitar, porque también México es uno de los países, es el país de América Latina con cifras más elevadas de femicidios y de problemas, ¿no? De agresión hacia las mujeres. Entonces, sí se genera, sí lo percibo, yo en mi experiencia, sí lo percibí como un paliativo. Por supuesto que no es la solución, porque lo que se busca es una transformación cultural, pero sí es un paliativo. Y si alguien podría decir, pero es discriminación, yo como hombre no puedo subir al bus que tú sí puedes, ¿qué respuesta darías a eso? Es, ese es el argumento que utilizan, ¿no? Que es discriminación, es discriminación pero positiva. Pero yo diría, pero es una discriminación que nosotros, los hombres, con nuestra conducta, nos la buscamos. Así es. ¿Qué parece? Sí, yo estoy de acuerdo, porque ese mecanismo que se ha utilizado de separar hombres y mujeres en el transporte público, eso también funciona en el metro y en la metrovía allá en México, ¿no? Hay vagones específicos para mujeres, están precisamente pensados por eso, porque ya ha habido un antecedente histórico de comportamientos agresivos hacia mujeres que ha llevado a que se separen las unidades. Sé que tienes sangre manada también y eso quizá explica que Puerto López haya sido tu escenario para pasar el año, ¿no? ¿A quién quemaste? ¿A quién quemaste tú? No quemamos a nadie, en mi casa no tenemos esa tradición, mi mamá tiene ahí una idea, ¿no? Dice que si un año haces un año viejo, tienes que hacer durante los siguientes diez años, porque si no hay una cuestión ahí esotérica de mala suerte, entonces ella prefiere evitar, porque no confía mucho en que nosotros sigamos con la tradición, ¿no? no nos permite. Y no es contaminador. Y no es contaminador. Desde el punto de vista ecológico también, Entonces mi mamá por ahí tiene conciencia ecológica, no, no quemamos a nadie, no quemamos a nadie, pero lo pasamos, como tú dices, tranquilos, un poco alejados de todo lo que ocurre en las ciudades grandes, con la contaminación que se genera, ¿no? también la explosión de las camaretas. Pero somos rituales los seres humanos y al comienzo del año vamos a hacer enmiendas, vamos a tener determinados propósitos, tenemos que cambiar ciertas prácticas para alcanzar esos propósitos. Einstein decía, ¿no? No puedes esperar los mismos resultados si estás repitiendo, no puedes esperar resultados distintos si estás repitiendo lo mismo, ¿no? ¿Qué esperas de 2019? Tú. En el caso de la, bueno, ya también se avecinan elecciones acá, ¿no? Sí, empezábamos hablando de eso. Empezábamos por ahí. Lastimosamente no tengo una buena perspectiva futuro de lo que nos va a ocurrir acá en Ecuador, ¿no? Todos se observan en una dirección, entonces yo trato, ¿no? Me presto también como objetivo es generar la discusión, un poco esta, quitarle la máscara, ¿no? A todos los medios que ahora están conjugados dentro de mi aula de clase. Entonces, ahora hay una dominación, Y colectivos ahí va con un rompimiento, ¿no? De los medios de comunicación, lo que hablábamos al inicio, entonces, no hay una alternativa. Entonces, yo al menos en mi clase, digo, bueno, yo voy a tratar de generar esa alternativa, ¿no? En lo profesional, estamos realizando, estoy realizando, estamos, ¿no? Con mi equipo, investigaciones de economía feminista, también hay unas fuertes inercias en el sistema educativo para tratar estos temas, ¿no? A nivel de educación superior, entonces nosotros tenemos un equipo docente de estudiantes y estamos por ahí rompiendo, ¿no? Estamos generando nosotras un cambio allá en nuestra institución, en la universidad, en nuestra facultad y desde el punto de vista profesional, lo que espero es eso, ¿no? Que nuestra agenda, nuestro grupo de estudiantes, de profesoras, de profesores que están trabajando en los temas de género se vaya ampliando. Eso en la situación personal y en el caso del Ecuador no hay una muy buena perspectiva, a menos de que desde la población se empiece a ejercer ya un poder de lucha. Pero desde, a niveles de gobierno, no. Si lo tuvieses aquí al frente, a Lenín Moreno, pregunta quizá un poco tonta podría ser, pero ¿qué le dirías si tuvieses esa oportunidad de tenerlo al frente de cara al 2019? ¿Qué le dirías? Y esto es algo que, bueno, qué buena pregunta que me ha estado rondando, ¿no? Porque aún no logro explicarme en qué momento Lenín Moreno, a veces yo bromeo y digo, creo que se golpeó la cabeza, tuvo ahí agnesia, no, no. Y yo le preguntaría eso, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿En qué momento, cuándo hubo un punto de inflexión? ¿Cuál fue ese punto de inflexión y por qué? ¿Por qué dejaste la agenda que venía, que venía porque formabas parte de esa agenda política? ¿Qué? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué te ofrecieron? ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaste esa agenda progresista? Como mencionábamos, ¿no? Quisiera que me explique qué fue lo que ocurrió, cómo tomó esa decisión. Vamos saltando porque vamos también terminando este encuentro y agradeciéndote mucho, Diana. ¿Y qué quisieras que le pase al Emelec en 2019? Que quede campeón, por supuesto. Pero ¿no te parece que ya es época también de que internacionalmente le vaya mejor al equipo, ¿no? También, es lo que le falta un poco al Emelec, esa proyección fuera, esa proyección internacional, pero bueno, acá internamente tiene la hegemonía, ¿no? Claro, ha sido una gran década también. Claro, una década, una década ganada para el Emelec. Para Emelec. Seguramente han de decir que también por ahí, por el expresidente, ¿no? Sí, sí, y que hubo un despilfarro, y que hubo derroches, y que el estadio era absurdo, no era necesario. Todo se puede, se puede decir, en literatura, qué expectativas vienes de México, y claro, México, en la región, es un potente productor de libros, hay enormes casas editoriales, ¿qué te has fijado para 2019? ¿Qué lecturas vas a acentuar en 2019? Sí, y fíjate que en México, creo que yo no valoraba tanto esa disponibilidad, ¿no? de recursos, literarios, qué extraño ya estando acá, no hay esa diversidad, ¿no? Y te cuento, ¿no? Que aprovecho cada vez que algún amigo viene de México, le encargo, ¿no? mi paquete de libros, no, mira, ya encontré estos, tráemelos, por favor, ¿no? Acabo de empezar con una lectura de este autor israelí, historiador, Yubal, Yubal, estoy empezando con la lectura del Homo Deus, ese ha sido mi propósito inicial, ¿no? Por ahí tengo también en cola otros libros sobre economía feminista, sobre economía heterodoxa, pero ahora estoy con este, Homo Deus, ¿no? Un poco que nos plantea cuáles son los retos de la humanidad de cara al futuro, al nuevo siglo. ¿Y tú quieres vivir hasta los 130 años, por ejemplo? Sería interesante vivir hasta los 130 años, pero con la energía, la vitalidad que tengo ahora. Ajá. ¿Sí? En esta situación, llegar a los 130 sería muy bueno, Sería espectacular. Pero, no, no, no me planteo tener una longevidad, ¿no? tan extensa, nunca lo he pensado. Agradecerte, Diana, por haber aceptado esta invitación de Palabra Suelta a través de la plataforma Colectivos, y que sea muy bueno el 2019. Gracias, Javier, y gracias a Colectivos por esta invitación. Es todo en este encuentro de Palabra Suelta acá, desde la ciudad de Guayaquil, sí, abrigaditos, arropados por este calorcito ya guayaquileño. Empezamos así, el 2019, siempre con la promesa de intentar hacer lo mejor posible. Y lo mejor posible desde estas plataformas es abrir el espacio para que se suscite un gran debate, para que se incorporen las voces que aquellos medios no van a incorporarlas, porque tienen un terrible carácter selectivo. Ese no es nuestro juego en las plataformas como Colectivos. Siempre a usted, al final, le agradecemos la compañía. Pásenla bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!